López Encarnación con otro video de grabación de una llamada a una institución pública. Esta vez vamos a llamar a la Municipalidad Comas para que... Vamos a llamar específicamente a la subgerencia... Aquí está, vamos a ver. Queremos comunicarnos específicamente con la subgerencia de sanciones y ejecutoría coactiva administrativa que está en el edificio conocido como anexo municipal cerca a la ME80, en frente a la ME80. Bien, vamos a llamar. Queremos conseguir unos informes, toda una documentación referida a un procedimiento sancionado. Ahí pueden ver que están colgados, no sé qué ha pasado. Puede ser la falla misma del celular. Gracias por llamar a la Municipalidad Comas. Si conoce el número de anexo, márquenlo ahora. De lo contrario, espere ser atendido por una operadora. Municipalidad Comas, buenos días. Municipalidad Comas, ¿qué tal? Buenos días. Le habla Diran López. El motivo de mi llamada es para poder contactarme con la subgerencia de sanciones y ejecutoría coactiva administrativa. Ya, ejecutoría coactiva de lo que es ese tributos. No, 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 la que está en el anexo municipal a cargo del abogado Omar Cruz Chávez, en el segundo piso. Lo que pasa es que esto tiene el anexo 310, pero no está operativo y ya hemos comunicado sobre la falla de este anexo. Lo está viendo el área de informática del sistema. En todo caso, ¿otro anexo de ese edificio, el anexo municipal? Los únicos anexos disponibles que tenemos son el 310 y el 311 y ninguno de los dos están operativos. Ya hemos reportado cómo le va la falla y están, se lo solucionan. Básicamente tendría que acudir personalmente allá. Sí, hasta de su solución el inconveniente, ¿no? Estamos trabajando en ello. Allá, o sea, ese 310, de todas maneras para puntualizar, ese anexo 310, ¿a qué oficina pertenece o pertenece? Al área de control municipal y operaciones. De control y operaciones, donde ven sanciones, seguridad ciudadana. Claro, y el 311. Nosotros tenemos dos anexos, 310 y 311. Pero el 311 no ha estado funcionando, solo el 310. Por eso ya de una vez, y ya dejó de funcionar el 310. Entonces, a la hora de que lo puedan solucionar, no sé cómo van a hacer la distribución. No están, como le digo, recién solucionando. Normalmente es 310 y 311. Claro, pero Leo, el 310, según usted me informe, era del área de control y operaciones. ¿Y el 311 de qué área era? También. Nos manejaban esos dos anexos. Correcto, correcto. Pero, bien, entonces, bueno, no me queda otra que acudir presencialmente, ¿no? Sí, señor, por el momento. Ya, le agradezco mucho. De todas maneras, señorita, si es muy amable, ¿cuál es su nombre? Porque me ha atendido muy bien. Karin Méndez. No, no sé nada, Karin Méndez. Karin. K-A-I-N. Y latina, Méndez. Sí, así es. Karin Méndez, del Centro Cívico, imagino, ¿no? Sí, así es, señor. Karin Méndez. Le agradezco mucho la atención. Que tengan muy buenas tardes. Buen día, hasta luego. Bien, amigos, como pueden ver, ahí ya nos ha salido de que no está atendiendo el área de... O sea, el edificio del anexo municipal, sus anexos no están funcionando, así que vamos a tener que acudir presencialmente. Y vamos a grabar ahí también, para que ustedes puedan ver, amigos. Eso sería todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.